Acontecían los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, y parecía ya no haber espacio en los libros de historia, para más hechos tan terribles como los ocurridos años antes. Mucho menos imaginable era la posibilidad de un nuevo acontecimiento tan sangriento, como la famosa Batalla de Stalingrado, o que alguna localidad pudiese ser casi tan destrozada por bombardeos como Varsovia. Sin embargo, en el marco de la Guerra del Pacífico, un distrito fue devastado y su población ha sido cruelmente castigada. Estamos hablando del episodio acontecido en la capital de Filipinas, conocido como la Masacre de Manila. El violento asesinato en masa a manos del Imperio Japonés, que terminó con la vida de más de 100.000 civiles, muchos de ellos españoles y alemanes, que creyeron que por pertenecer a países aliados a Japón, tendrían inmunidad. Sin embargo, con el final de la contienda cada vez más cerca y con la caída de la imagen de Adolf Hitler y Francisco Franco a nivel mundial, nada de eso ocurriría y su destino terminaría siendo igual al de sus conciudadanos filipinos. Entonces, ¿por qué los japoneses arrasaron Manila y atacaron a la población civil? ¿Y por qué no tuvieron piedad ni siquiera con quienes supieron ser sus aliados? Si quieres saber más acerca de este brutal capítulo de la Segunda Guerra, no te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Manila, una de las matanzas masivas más impactantes de los últimos 100 años. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corrían las primeras semanas del año 1945 y comenzaba a verse el fin de la Segunda Guerra Mundial. El poder de Alemania, alguna vez inmenso, se disipaba rápidamente. Acababa de ser derrotada en la Batalla de Normandía en el año 1944, lo que significó la pérdida de territorios clave dentro de Europa Occidental. A esto debemos sumarle el fracaso en la Batalla de las Ardenas al intentar recuperar tierras belgas y francesas. A su vez, durante el siguiente mes de enero, la Unión Soviética lograría liberar el oeste de Polonia y su capital, Varsovia. Si consideramos este contexto, podríamos llegar a la conclusión de que quienes enfrentaban al país que comandaba Hitler aumentaban su poder en la contienda, mientras que quienes apoyaban al Tercer Reich sentían cómo lentamente su protagonismo se reducía. Un ejemplo de esto sería el Imperio Japonés, que en agosto de 1945 selló su rendición. Luego de habernos situado en la coyuntura de la época, nos centraremos especialmente en el tema que nos convoca. En 1945, Filipina se encontraba ocupada por el Imperio Japonés. En el mes de febrero, el ejército estadounidense ingresó al país filipino para liberar a los aliados detenidos en el campo de concentración de la Universidad de Santo Tomás. Luego de haber conseguido su objetivo, el general de cinco estrellas, Douglas MacArthur, planeaba organizar una marcha dentro de Manila, capital filipina, para anunciar la liberación de la localidad. Sin embargo, el anuncio no alcanzó a tener lugar. Los rumores que oían los soldados norteamericanos se comenzaban a confirmar. Los japoneses habían desatado la violenta masacre de Manila, que azotaría a la población local, aterrorizándola durante un mes entero. En ese marco, el cuerpo militar estadounidense no quería que se relacionaran sus muertes con la celebración, por lo que no solo fue cancelada, sino que comenzó una ofensiva contra los soldados japoneses. De esta forma, y bajo la orden de resistir todo lo que fuera posible, los 15.000 soldados nipones que custodiaban Manila, obraron de forma vengativa, y si su derrota era inevitable, pues entonces debían no solo destruir la ciudad, sino también exterminar a sus habitantes. Los efectivos japoneses se escondían en sus casas, e incluso en las alcantarillas, y disparaban a quemarropa a quien tuvieran enfrente. El ejército estadounidense arrojaba granadas y lanzallamas, mientras entraba edificio por edificio para acabar con sus enemigos. Más de 16.000 bombas cayeron en la capital, que ya había sufrido destrozos en los últimos años. Cabe destacar que en esta matanza no había distinción de nacionalidades, y en Filipinas convivían distintas colonias de diversos países. Esto lo afirma la sobreviviente española Elena Lizarraga. Cuando los japoneses perdieron, todo se complicó y el trato a la población se volvió violento. Sus víctimas fueron tanto filipinos como chinos, alemanes, suizos o españoles. No podían tolerar que el resto del mundo se enterase de su humillación, así que se negaron a abandonar el país por las buenas y se produjo una matanza indiscriminada. Como antes lo mencionamos, Japón formaba parte de la alianza tripartita junto a Alemania e Italia, pero España estaba anexada a ese pacto por coincidencias ideológicas. Es por eso que cuando una batalla asediaba una localidad, los habitantes extranjeros sabían que si el atacante era uno de los aliados de su país de origen, su vida no corría peligro. Pero con el final de la guerra a la vuelta de la esquina y dado el escaso poder que detentaban los dictadores del tratado, este orden se quebraría. Uno de los sectores que más sufrió la masacre de Manila fue la colonia española. Incluso eran muchos los habitantes que se infiltraban en ella pensando que tendrían inmunidad, pero los japoneses preferían atacar los sectores más conglomerados, por lo que esa decisión terminó llevándolos hacia un destino fatal. De los 3.000 españoles censados que vivían en Manila, 238 terminaron sin vida. Lo más impactante es que 67 de ellos vieron la muerte al mismo tiempo, el 12 de febrero, cuando los nipones se ensañaron sin piedad contra el consulado de España. Ana María Aguilella, que tenía 6 años al momento de la masacre, tuvo que esconderse entre los cuerpos de su familia haciéndose pasar por muerta para sobrevivir. Y declaró en De Aliados a Masacrados, documental sobre su vida dirigido por Ramón Vilaró, que cuando entraron los soldados hicieron que nos pusiéramos todos en fila y uno a uno nos fueron clavando la bayoneta a todos. Por último sentenció, sobreviví porque me hice la muerta, ese día volví a nacer. Otra aniquilación brutal tuvo lugar en el club alemán, donde a pesar de las banderas alemanas, solo 5 personas lograron sobrevivir de las 800 presentes. Fue así como Manila fue el escenario de la muerte de 100.000 habitantes entre hombres, mujeres, niños y bebés. No solo está aún puesto por debajo de Varsovia en cantidad de fallecidos, sino que ha logrado superar en número a la cantidad de víctimas que provocaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, sumado a que los daños provocados en la ciudad son comparables a los que dejaron los bombardeos de Tokio. El 3 de marzo de 1945, el ejército estadounidense logró vencer a los soldados japoneses y así dar fin a la masacre. Ese mismo día se halló muerto en el edificio de Hacienda al contraalmirante Sanji Iwabuchi, quien se cree que fue el artífice intelectual de este despiadado asesinato en masa. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte. ¿Crees que los japoneses faltaron a la lealtad bélica a la hora de terminar con la vida de civiles de sus países aliados? ¿Y crees que si Estados Unidos no efectuaba su desembarco, esta masacre podría no haber ocurrido? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.